El cantautor colombiano Diego Gamboa estará este viernes 29 de mayo en la ciudad de Oaxaca de Juárez para presentar su más reciente material discográfico, Mil Maneras de Amar, que contiene el sencillo Si piensas volver, un disco que Diego Gamboa describe como un cúmulo de historias que se vuelven canciones para hacerlas volar y llegar con sus influencias a todo el público. Mil Maneras de Amar es la suma de muchas historias y muchas vivencias que han pasado por mí y por personas que están siempre a mi alrededor, familia, amigos, entonces es contar estas historias y volverlas canción, traer esos sueños desde tan lejos y darle alas para que vuelen y lleguen muy lejos. Si piensas volver, el sencillo a promocionar fue votado por el público para ser el primero en salir a la luz pública una balada que al igual que el resto de las canciones de su placa discográfica tiene influencias de las cumbias y vallenatos de su país natal a fin de ser una pieza bailable o dinámica para el público. Para Diego, la música es como la cocina, en donde hay que tener los condimentos necesarios para lograr un buen resultado. También en Colombia mis influencias vienen desde la cumbia, desde el vallenato, desde Carlos Vives y desde los clásicos de la provincia, entonces también eso hace que todas estas baladas mías se vean complementadas un poco con estos toques y pinceladas de cumbia y de salsa colombiana porque también se ha hecho mucha salsa en Colombia y entonces eso es lo que quiero irradiar en estas mil maneras de amar darle un toque de estos sonidos caribeños y darle pinceladas a la balada para que no sean las baladas dormilonas, sino estas baladas que te hagan mover y que te hagan sentir. Trato de siempre de las baladas hacerlas esperanzadoras, no baladas cortavenas sino estas baladas que te impulsen a dar ese siguiente paso, ese siguiente paso y no ese paso atrás. La cita es este viernes 29 de mayo a partir de las 22 horas en Tuzing Karaoke Bar en la Colonia Reforma de la Ciudad de Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.